La espera ha terminado. Luego de dos años de ausencia, llega el regreso del rey. Ven y apoya a los leones de Ponce en el baloncesto superior nacional. Los leones están de regreso en su guarida y listos para ganar su decimotercer campeonato. ¡De parte de la historia! ¡Entra bien! ¡Ganazo! ¡Ganazo!